¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrega del programa favorito de todos. Román, ¿cómo se llama este programa? Hola, hola. ¿Quién mató y a quién vamos a ver a quién mató Dan hoy? Pues hoy tenemos crimen, tenemos intriga. Bienvenidos al primer Hudonit de cine. Bueno, no sé si es el primero, pero sí nos lo vamos a adjudicar porque este formato no lo he visto. ¿O tú sí has visto a alguien que trata de resolver las grandes intrigas cometidas contra el séptimo arte, Román? Nunca lo he visto, pero quiero pensar que somos los primeros en intentarlo. Ahí está. Y eso vale para algo. Exactamente. No en intentarlo, no en hacerlo. Esa es la primicia de este programa. Román Rangel, que nos está acompañando desde Querétaro. Él es experto en cine, programador, muy activo en festivales, ¿verdad, Román? Justamente tenemos ya encima el Festival Documenta, mi festival favorito porque soy el festival en que sí me contratan. He trabajado en otros, pero pues muy emocionado ya de tener la próxima semana películas de no ficción en Querétaro. Entonces ahí tienen. Esa no es una promoción pagada, es una promoción auténtica. Y bueno, a mí ya me conocen, Dan Campos, el cual es más de 20 años en Churros y Palomitas, más de 20 años. Imagínense, eso no significa que tengamos gran reconocimiento, trayectoria o siquiera dinero, pero de que le echamos ganas y que somos constantes, pues eso es. Y en este programa vamos a hablar de, al menos de dos casos en particular, tres yo creo, en el cual el crimen que vamos a dilucidar es quién mató, quién mató qué, quién mató los grandes presupuestos para los grandes directores. Román, ¿por qué se nos ocurrió este tema? Bueno, quiero pensar que entre nuestros diversos casos que queremos estudiar para ver quién mató, pues uno de esos temas es, siempre hablamos del cine, pues de los grandes maestros del cine, ¿no? Los Francis Ford Coppola del mundo, los Scorsese, los Spielbergs, y pues decimos, claro, esos directores hacen dinero porque tienen el renombre, el peso de su trayectoria, pero más sin embargo, vemos que hasta en muchos de los casos de estos grandes directores, hasta a ellos les cuesta trabajo obtener, pues financiamiento para sus películas. Por un lado, y eso es algo que quiero discutir contigo, Dan, es, ¿se justifica realmente el costo de sus producciones? Ahora vamos a mencionar dos casos en particulares de películas que se extrañaron este año, pero hay otros casos, como del señor Ridley Scott y del señor, perdón, Scorsese, donde decimos sus películas, por donde se vean, son fracasos taquilleros. Es decir, lo que cuestan, no recaudan en taquilla, puede llegar un servicio de streaming al rescate para brindar los presupuestos, al tío Marty llega a Netflix y le da 150 millones para su tecnología, para ser jóvenes a sus actores en The Irishman, o puede llegar tío Apple a darle a Ridley Scott 200 millones para ser Napoleón. ¿Pero está justificado? ¿Le tenemos que dar dinero solo a estos maestros del cine por su buen nombre? ¿Tú qué piensas, Dan? Híjole, respuesta rápida, no. ¿Se acabó el programa? Ok, hablemos de otro tema. Bueno, gracias, ahí nos vemos. Exacto, fue un placer. No, no, no. Y hay razones. A final de cuentas, recordemos que con cada película, o si trabajas en televisión, con cada serie, con cada episodio, te reinventas. A las personas, al público en general, le vale madre, no le va a importar precisamente qué es lo que hiciste con toda la trayectoria de obras que tú estuviste produciendo durante mucho tiempo. Y, por ejemplo, vamos a hablar de dos casos en particular de cintas que se estrenan este año. Una, bueno, que no sabemos si se va a estrenar en México, esperamos que sí. Otra, que ya va a tener su segunda parte, que ya se va a presentar directamente allá en Venecia. Y Martin Scorsese, porque si es cine, ya saben que tenemos que hablar de Martin Scorsese. La cuestión es que también Martin Scorsese fue de los directores que vienen de una escuela de uno de los grandes productores que, gracias a él, se hizo una generación, si no es que más precisamente, de cineastas forjados. Y empezaron, ahora sí que de Jalacables, era un curso intensivo en el cual si tú ibas con este productor de churros, aparte de cine barato, de cine lowbrow, pues resultaba que ibas a aprender muchísimo con él en tres meses de producción de lo que jamás ibas a aprender en una escuela propiamente de cine. Y Scorsese fue de sus discípulos, y sus primeras películas como Alice Doesn't Live Here Anymore, o no, Alice ya no vive aquí en español, pues es súper baratísima, ¿no? Entonces, yo es una pregunta que hacían The Dailies, ¿qué carajos pasó? Y vamos a partir de ahí, Román, ¿qué pasó con Martin Scorsese si hacía películas baratas? Bueno, y ahí hay que poner paréntesis que en paz descanse Roger Corman, un señor que hizo para el cine una enorme contribución, mucho más de lo que la chaviza va a entender, que probablemente ni lo ubica. ¿Qué pasó con Scorsese? Pues creo que ha pasado lo mismo que ha pasado durante toda su carrera, excepto que ya la medida en que hace una superproducción, como que antes era como esta idea de una para ti, una para mí, ¿no? Es decir, voy a hacer una película de estudio, porque pues quiero quedar bien con Paramount o con Warner o quien sea, y pues después tú me vas a financiar una película que va a ser un proyecto personal, ¿no? Una película de la cual sabemos que no va a recaudar mucho, pero como recaudó la otra que sí hice en el estudio, pues se justifica. Pero los tiempos cambian, ¿no? O sea, Martin Scorsese siempre va a ser un gran director, eso no le quita ningún mérito, pero también Martin Scorsese es un director que a lo mejor no necesita reinventarse como para un público moderno. Pero más sin embargo, tenemos que hacer un estudio también, un análisis de la industria, como ver para qué demonios vale 200 millones una película como Killers of the Flower Moon, un peliculón, eso nadie lo pone en duda, pero más sin embargo. Lo que vemos en pantalla es una labor de recreación, sabemos que vale millones de dólares, tenemos a Leonardo DiCaprio, tenemos a Robert De Niro, tampoco cobran presupuestos bajos, bueno, no es Robert Downey Jr. que acabo de leer el presupuesto que se quieren echar, que como Doom quiere 80 millones de dólares como mínimo, entonces bueno, ese es otro tema. Pero también creo yo que este tipo de películas tienden a aparecer luego como caprichos, y yo no sé qué tanto podríamos justificarlos en estos tiempos, no es cuestión de la película en sí, sino en estos momentos que se está viviendo en la industria también, post-pandemia, post-huelgas, si de veras hay lugar para este tipo de películas, pero no sé si esto es polémico, Dan. Tú corrígeme si tú estás de acuerdo o no conmigo. No, si te corrijo, este, este, qué chiste, no, concuerdo en muchas partes, y por ejemplo, este, es curioso porque duele, tal vez un poco hablar acerca de los caprichos, y uno puede decir, es que estos grandes directores se lo han ganado, y es cierto, se lo han ganado, pero también hay pequeños detalles. Y aquí es donde les voy a hablar, hay varias reglas en Hollywood, yo menciono usualmente, las he mencionado en distintos episodios, la primera regla que tiene Hollywood es que Hollywood se basa en hits, si no tienes un hit con una película, no es negocio, y Hollywood es un negocio basado en hits. Si la última película de Martin Scorsese no recogió dinero, de hecho, se fue a streaming, que muchos pueden decir que le fue bien porque estaba prepagada, pero le fue mal porque en taquilla hizo nada, y en streaming no va a ser nada, de hecho, en streaming, no importa que tu película la vean cientos de miles de personas en streaming, va a ser menos de una décima parte basada en el revenue, en los ingresos por streaming, de lo que pudo haber hecho en cartelera. Y esos son números citados y mencionados, recomiendo mucho que sigan, hay una revisión muy interesante de Sonny Bunch que hace para The Bulwark Goes to Hollywood, precisamente enfocado en eso, pero también la cuestión es de que, ok, si no tienes un hit, pues no eres una persona exitosa. Le pasó a Downey Jr., que tú lo mencionaste, que pasó por una racha muy mala y nadie le daba trabajo, porque, pues, ¿quién le va a dar trabajo a alguien que ha estado o en fracasos o es una persona que es indeseable, que es precisamente lo que le pasó durante mucho tiempo a Downey Jr.? Y curiosamente, si un director se empieza a endiosar y de repente resulta que, pues, mi película, como me pagan los servicios de streaming, o sea, ya fue con Netflix, ya fue con Apple TV, probablemente, si se concreta, porque lo de Paramount ayer dio un giro fascinante con otro posible comprador, pero Paramount prácticamente es propiedad del hijo de Oracle, y si Oracle, tal vez pudiera ser el que le paga la siguiente película a Martin Scorsese, que Paramount ya le ha pagado películas a Martin Scorsese, o sea, de hecho, Shutter Island creo que fue con ellos con los que la produjo, pero nuevamente, si no me estás generando dinero, esto no es negocio. La tercera regla, después vamos a averiguar sobre la segunda, en Hollywood para muchos se les olvida y es que nunca inviertas tu propio dinero en tu producción. Martin, muy brillante, muy inteligente, él, hasta donde sé, no ha invertido de sus propios ahorros para hacer una producción de película, y por tu expresión parece que estamos en lo cierto, pero ahí tenemos otros dos directores que sí lo han hecho, ¿verdad, Román? ¿De quiénes hablamos? Pues principalmente, y es el punto central de la charla de hoy, es el caso de Kevin Costner con Horizon, An American Saga, y el caso de este proyecto muy ambicioso de Francis Ford Coppola llamada Megalópolis, que justo las dos películas tuvieron su estreno en el Festival de Cannes, y las dos fueron recibidas, digamos, de manera muy polarizada, no sé si sea la palabra, y con respecto a lo que mencionas, Dan, antes, o sea, queda muy claro que a lo mejor estos directores no van a acabar como la expresión de director's jail, ¿no? Ir a la cárcel de director, ¿qué es lo que sucede cuando un director tiene un fracaso? Normalmente, el caso de Josh Trank, por ejemplo, tuvo un éxito con Chronicle, una película que tuvo mucho éxito también, porque fue un presupuesto bajísimo, introdujo estrellas como Michael B. Jordan o Dane Dehan, que en ese momento no eran tan conocidos, pero fue un éxito, le dieron Fantastic Four, y pues ya sabemos qué pasó después, y Josh Trank, hasta donde sé, no tiene ninguna película. El caso de Babylon también, con Damien Chazelle, a pesar de que Damien Chazelle tuvo enorme éxito con La La Land, con Whiplash, hace una película que por lo costosa que es, que creo que costó también más de 100 millones, no recauda lo suficiente, y ahorita me parece que tiene una película, pero es una película mucho menor, que es de alguna manera como una especie de castigo, ¿no? A ver, si te puedes tú recuperar con tu siguiente película, te vamos a dar menor presupuesto. ¿Por qué estos directores, a pesar de su trayectoria, se saltan eso? Es decir, el señor Martin Scorsese, si queremos ser sinceros, ha tenido mucho más fracasos que éxitos últimamente. Creo que el último éxito que tuvo realmente fue el lobo de Wall Street, hablando de taquilla, pero después de eso, Silence, por ejemplo, una película que fue producida por un mexicano, también por Gastón Pavlovich, y fue una película que tardó 20 años en realizarse, nunca pudo levantar el proyecto, porque obviamente es un tema polémico, es un tema que no garantiza para nada un éxito comercial. Ya lo vimos con La Última Tentación de Cristo, que a pesar de eso, pues creo que para su fecha tuvo éxito, no sé si fue como por el morbo, que la gente, la iglesia católica dijo no la vean, ni la gente fue a verla, pero en este caso, ni Silence, ni The Irishman, ni Kears of the Flower Moon, y Scorsese sigue haciendo películas, es decir, se la perdonamos una y otra vez. Que hay una pequeña mención, y ahí ya puedo decir que yo ya tengo cada vez información de más primera mano, gracias a algunas labores e investigación. Cuenta, cuenta. No, bueno, primer chisme, de repente es que gracias a algunas producciones en las que uno se llega a codear, por ejemplo, ahí me di cuenta de que hay directores, ¿cuánto cobrará por hacer un videoclip Spike Jonze? Ah, ok. ¿Cuánto cobrará por hacer un comercial Spike Lee? Ah, ok. ¿Cuánto cobrará por hacer un infomercial de 15 minutos Martin Scorsese? No sé si te acuerdas de esa nota que fue por allá del 2015, que básicamente les hizo un infomercial, perdón, Martin Scorsese hizo cine en formato de cortometraje de 15 minutos, precisamente para promocionar un casino, un casino City allá en China. Ok, 15 minutos, Martin Scorsese, Román, pregunta, ¿cuánto le pagarías? Y ahorita voy a dar más detalles. 15 minutos, Martin Scorsese. Por el tiempo del buen señor Scorsese, 15 minutos, no creo que haya cobrado menos de, me voy a ir igual a un dato estrafalario, un millón de dólares por minuto, es decir, 15 millones de dólares. Ok, y es interesante la métrica que pusiste, un millón de dólares por minuto, va, 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 porque fuentes extraoficiales, por ejemplo, yo sé que ciertas figuras que han hecho, solo que tal vez porque son negros, te cobran menos que un millón de dólares por un comercial, pero un comercial puede durar 30, 30 segundos, 40 segundos, dependiendo. En el infomercial que hizo Martin Scorsese, perdón, en el cine de 15 minutos condensado precisamente por un casino, actuaron personas como Brad Pitt, actuaron personas como Robert De Niro, y actuaron personas como Leonardo DiCaprio. Con esas tres personas más Martin Scorsese, ¿cuánto te costaría a ti precisamente eso? ¿Un comercial para un casino con todo ese talento? Uy, no lo sé, ¿40, 50 millones? ¿Más arriba? ¿80 millones? Más abajo, ¿70 millones? Exactamente, le atinó a la primera, exactamente. Ojo, es un detalle, son unos datos que estuvieron rondando, y de repente, es que ese tipo de inversión suena exagerado, resulta que cada uno de los actores se jaló por lo menos, 13 millones cada uno, por la chamba, por menos de una semana de filmaciones. Ahora bien, 13 millones son 39 millones, más la producción, porque fue con la productora, y ojo, porque no sé si te acuerdas que ha hecho producciones, de hecho, para los asesinos de la luna, el estudio que originalmente iba a lanzar la película, fue un parote que Apple la quisiera comprar, porque aparte compraron deuda, creo que era, ¿apoco era Paramount? Ah, fue Paramount con Apple. Exactamente, básicamente se libraron de una cuestión, porque Martin Scorsese y su productora, iban a ser la productora, la producción, en asociación con la productora de Leonardo DiCaprio, entonces, puedes poner cifras simbólicas, en las cuales yo te cobro un millón de dólares, por mi tiempo, yo de figura, y el resto lo voy a recuperar, porque te estoy ofreciendo mis servicios, pero, el simple hecho de que se hayan embolsado por esto, y es una nota del Los Angeles Times, precisamente del 27 de octubre del 2015, 70 millones, les importa poco, si no tienen precisamente el apoyo de un gran estudio de internet, como sería Apple, para hacer sus películas, porque ellos no viven del dinero recaudado por las películas, y eso lo menciono, porque es una contraposición muy interesante, para, en este caso, personas que sí, tal vez viven de los salarios que vengan directamente de la obra de cine, y, aquí también hay otra cuestión, recordemos que eso del manejo de taquilla, y de qué tanto se está recaudando, y de qué tantas personas fueron el primer fin de semana, sí, sabemos que Deadpool y Wolverine es un trancazo, ya creo que superaron los 400 millones de dólares, pero esos números, hace 20 años, a nadie le importaban, y yo creo que se ha vuelto un poco insalubre, incluso el estar ahí de morbosos, de que, es que esta película no recaudó tanto, y es una condena total, y yo sé que yo, y varios hemos sido parte de esa discusión, pero esos son números que únicamente le deben de importar, a quien está financiando la película, y recordemos que, la regla número 3 en Hollywood, es que nunca gastes tu propio dinero, que alguien más se lo gaste, Martin Scorsese sigue cobrando súper bien, por hacer un comercial, un video, nuevamente un maldito video, que se exhibe en casinos, nada más para inversionistas, que claro, se gastaron más de 3 mil millones de dólares, en hacer el casino, pues pagarle 70 millones, es el cambio, pero es interesante también poner esto en perspectiva, con estos números, este, híjole, pues Martin yo creo que si se podría pagar sus propias películas, no, antes de que pasemos a hablar otra vez de Kevin, dices tú que él mismo podría invertir en sus propias producciones, sí, pero él sabe muy bien la regla número 3, de que nunca metas tu propio dinero en tus producciones, entonces, esto que mencionas de los comerciales, antes de pasar al siguiente punto, me recuerda, seguramente viste, que para varios actores, en los noventas, era una gran propuesta para ellos, hacer comerciales en el extranjero, principalmente en el mercado japonés, entonces, ellos hacían comerciales bastante ridículos, con la promesa de que esos comerciales, nunca se iban a ver en nuestro continente, y creo que les pagaban tipo, un millón de dólares por un día de chamba, literalmente, y son comerciales, pues que yo creo que si los vieras, y te avergonzarían, si fueras un actor serio, pero lo mismo sucede con directores, Martí de Scorsese también, más reciente después de ese comercial del casino, que era una mini película, era cine, pero tuvo un comercial de, literalmente, porque está contado hasta con segundos, creo que son 59 segundos, un comercial con el buen Timothee Chalamet, que es el actor de moda, y no me acuerdo que vendían, no recuerdo si era de un perfume, pero fue literal un minuto, si tú lo viste Dan, ese comercial de un minuto con Timothee, ahorita estoy tratando de, estoy googleando rápidamente, Blue de Chanel, si 2024, cuánto te gusta, que le pagaron al buen Timothee, cuánto le gusta, que le pagaron al señor Scorsese, por un minuto de cine, a ver, estaba googleando, pero si tú ya tienes ese dato, voy a adivinar, pero tú ya tienes ese dato, no tengo el dato, estoy sacándolo así al, al universo la duda, no sé si ese dato esté publicado también, no sé, precisamente ahorita lo está buscando, voy a, voy a inventar por lo menos unos 15 millones, sí, porque eso es un comercial, y es más barato, por producción, yo creo que Martin, dependiendo, nuevamente, puede cobrarte simbólicamente, no sé, 40 mil dólares, no, unos 100 mil dólares, por ejemplo, pero el resto es por lo que estás, este, cobrando por tus servicios de producción, que a final de cuentas, es dinero que va a llegar, y no encuentro ninguna fuente con el, y otro dato importante de producción, es una, es un comercial filmado en la ciudad de Nueva York, que son las ciudades más caras de donde filmar, entonces, aunque sea un minuto, yo sí le calculo que mínimo unos, no sé, 20 millones de dólares, ya tengo el dato, ¿quieres saberlo? A ver, dímelo, dímelo, quiero saber, Dios santo, a ver, es de Joe Blow, pausa dramática, o sea, ellos son fuentes relativamente confiables, sí, ta, ta, ay, no, perdón, no, 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 es que estos, estos hablan de 70 millones de dólares, pero precisamente hablan del comercial de The Audition, en donde estaban Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, y este, Robert De Niro, o sea, ya corroboramos la fuente que tenemos acá, y, no, perdón, solo hablan de esto, no dicen cuánto costó, es que originalmente creí que era 70 millones de dólares también por esto, ¿no? Pues, cóbrate bien, ya sabes cuánto, cuánto tienes que pagarle por default a, a Scorsese, se los debemos, pero sí, digamos que fueron, ¿qué fue? ¿como 20 millones? ¿Quién sabe? Claro, fácil, y, y pues bueno, regresando a la pregunta, ¿lo valen? Ese es lo que tenemos que también contestar, pero a ver si Dan, hablemos de Kevin Costner, por favor, yo ya llevo semanas queriendo, hablar de su película, y esta situación de Horizon, lo cual nada más para dar contexto, esta película también, cuando la anunciaron, creo que a ti se te hizo interesante también, el aspecto del marketing, es decir, que el estreno iba a ser exactamente, creo que, mes y medio, dos meses, la primera parte, cada tres meses, básicamente iba a ser, entre cada dos, dos meses y medio, y tres meses, para que cada uno de los capítulos, correspondieran con una estación, con una estación, ok, entonces creo que en julio, se estrenaba, o se estrenó, esa sí se estrenó, al menos en salas estadounidenses, la parte uno de Horizon, y supuestamente, en agosto, es decir, en este mes, íbamos a tener el estreno, de la parte dos, la película, si ustedes checan la taquilla, no le fue nada bien, más que nada, porque la película costó, creo que la primera parte, según investigué, le costó 100 millones de dólares, ¿no? Tiene el presupuesto. Sí, y eso es un poco truculento, porque, ok, 100 millones de dólares, hay fuentes que dicen, que el mismo Kevin Costner, le invirtió 38 millones de dólares, para la realización, tuvo que hipotecar, uno de sus ranchos, perdón, una de sus casas, este, pero también, su cosa lo divorció también, perdón, yo creo que eso le costó, más caro, que la película, entonces, y hay fuentes encontradas, porque también, este, Costner dice, no, no, nomás le invertí como 20 millones, tampoco me manché tanto, ahí depende de quién le pregunten, pero también, no se especifica, si los 100 millones de dólares, he visto fuentes contradictorias, en donde no dicen, si fue por la filmación, de las dos partes, o solo de la primera parte, ¿tú tienes una fuente, que corrobora, que fue solo por la primera parte? Nada más literalmente, googleando, si ves la primera parte, dice 100 millones de dólares, y la segunda parte, dice 50 millones de dólares, como las películas, fueron filmadas, al mismo tiempo, cuestiono un poco, estos datos, es lo mismo, yo creo que curiosamente, y vamos a hablar de alguien, que si es exitoso en la taquilla, háganle como quieran, el señor, este, el señor Don Avatar, un tal James Cameron, recordemos que, para el lanzamiento, de la secuela de Avatar, él decía, que si no hacía mínimo, que 700 millones de dólares, iba a perder dinero, y muchos se rieron, y fue así de, ah caray no, pues hizo un dineral, porque, nunca apuestas en contra, de James Cameron, pero parte de eso, era no solo, por el lanzamiento, de la primera parte, sino por parte, de la preproducción, que se hizo, para las siguientes secuelas, entonces, ahí es, yo creo que es parte, de lo mismo, este, si ya tienes, algunos sets, este, utilería, y otros detalles, que sabes, que vas a seguir utilizando, en las otras dos partes, además de las dos, que ya se filmaron, pues ahí como que, puedes repartir el presupuesto, entonces, tomen esto, con un grano de sal, pero bueno. Pero que mencionas a Cameron, nada más quiero mencionar, este, que Cameron, si aplicó esta regla, de invertir su propio dinero, justamente, con la filmación de Titanic, fue una película, donde él, sacrificó su sueldo, donde la película, descomunalmente, también, este, infló su presupuesto, hasta crearon un estudio, aquí en México, cuando filmaron esa película, en Baja California, y, y se la jugó todo, literalmente, si, si Titanic, hubiera sido un fracaso, se hubiera llevado al estudio, y se hubiera llevado a la carrera de Cameron, pero, una regla más importante, de nunca invertir tu propio dinero, en una película, es, nunca inviertas, más bien, nunca apuestes, contra Cameron, esa es la regla, número uno, incluso, la regla número tres, este, no le pudo ganar a James Cameron, ahí está la regla número dos, del cine, se las habíamos adelantado, sin querer, pero bueno, ya, y el otro caso famoso, de invertir su propio dinero, pues fue Mel Gibson, con la pasión de Cristo, así, que se, pues, Deadpool, tristemente le quitó, o alegremente, le quitó el récord, de la película, clasificación, solo para adultos, más taquillera de la historia, pero bueno, Horizon, concretamente hablando de esta película, ya tuvimos oportunidad de verla, gracias a lo que recaudamos nosotros, en las propinas en Twitter, o en X, no sé, pudimos echarnos un road trip, y fuimos a verla en, en un Alamo Draft House, en, en Texas, ¿verdad? en Austin, si no me falla, ¿verdad? Este, si no recuerdo mal. Sí, fue un road trip memorable. Sí, definitivamente recuerdo todos los detalles, vamos rápidamente, y vamos a, a dar ligeros comentarios sobre la película, obviamente, porque estamos hablando de presupuestos, ¿tú notas la cantidad de presupuesto, que supuestamente costó? Ay, creo que, creo que tú mencionabas, en ese bonito road trip, de regreso a México, por supuesto, que la película tiene una cualidad, pues, vaya, no cinematográfica, es decir, algo como un producto televisivo. En la primera parte, sí, cuando empieza. En la primera parte, mira, yo discrepo, uno, porque creo que la película, tiene una muy buena, este, un buen diseño de producción, tiene buena ambientación, tiene bonitos paisajes, tiene varios actores, que mientras no son los actores de mayor renombre, pues, son actores que trabajan muy bien, muchos de ellos, prácticamente son cameos glorificados, no tienen mucho peso en la historia, que es parte del problema de la película, pero yo creo que hay momentos donde la película, es que la película no es consistente, básicamente yo creo que tiene secuencias muy bien logradas, y tiene otras, el ritmo de la película está fatal, y creo que ese es el punto clave, Kevin Costner sabe dirigir películas, no por nada, ganó chorroscientos Óscares con Danza con Lobos, ya sé que los Óscares igual no es una métrica de calidad, pero Kevin Costner sabe hacer westerns, obviamente está fascinado con el género, en 2003 cabe mencionar que estrenó una película que se llama Open Range, que fue una película que le fue bastante bien en taquilla, principalmente porque costó 22 millones y recaudó casi 70, entonces se considera exitosa, pero aquí yo debo decir que pecó de orgulloso, en vez de hacer una película que en esencia es una miniserie, y se nota en su estructura, quiso a fuerza sacarla en cines, y ese es el mayor pecado que hizo Kevin Costner con esta película. Y fíjate, ahí yo mencionaba precisamente cuando estábamos ya, ya sabes, haciendo el debate, tomando las notas cuando veníamos, sí, claro, yo mencionaba que la primera parte, los primeros 15, 20 minutos, la calidad de fotografía no me gustó nada, se veía, yo decía, estoy repitiendo lo que dijiste, no sé por qué, un tanto televisivo, cuando entra la primera secuencia de acción fuerte, fue de, joder, esto es cine, válgame la expresión, y después de eso, es interesante, como tú bien mencionas, es un tanto problemática con el juego de ritmos, básicamente tienes por lo menos, creo que son cuatro historias principales, si no me falla la memoria, una de ellas con Kevin Costner, el cual aparece hasta el minuto 40 de la película, si no me falla la memoria, y lo interesante es que ninguna te engancha, es un tapiz con distintas viñetas, y sabemos, no es malo, y aquí voy a hacer una referencia con alguien del cómic, que es Alan Moore, el mejor escritor en la historia de los cómics, él tiene una obsesión, que en este, aquí la veo también reflejada con Kevin Costner, en contar historias, en el caso de Alan Moore, de Northampton, de su ciudad natal, su primer novela, The Voice of the Fire, es una historia de lugar, a través de los siglos, desde la época, ahora sí que desde los cavernícolas, hasta la última historia, estelarizada por el mismo Alan Moore, curiosamente es, las historias son inconexas, lo único que está en común, es el lugar, que en el caso de la película, es Horizon, y es básicamente, yo digo que es el Yellowstone, de Kevin Costner, o sea, es como una persona, o una comunidad, están dispuestas a dar su sangre, por defender un terreno, que no vale ni tres centavos, pero es parte del orgullo, parte de la narrativa de la americana, este género precisamente, donde se ilustra, toda la cultura estadounidense, y como tiene una importancia, lo interesante que se hace, hay Kevin Costner, y que a mí sí me gustó mucho, es la manera en la cual, también ilustra, las diferencias, en los pueblos nativos americanos, de la región, porque sí, hay un conflicto, indios y vaqueros, porque western, tradicional, estadounidense, pero de repente ves que, oye, los que causaron conflictos, pues no son, o sea, son parte de la comunidad, pero no tenían, ni la bendición, ni la autorización, y ves una cultura, mucho más rica, de que buenos contra malos, sino representantes malos, de un segmento, que se van a pelear, con representantes, todavía más malos, de otro segmento, estadounidenses, este, y curiosamente, a partir de eso, surge un conflicto, que va a afectar, y va a tocar, a muchas personas, difiero, y ahorita antes de regresar contigo, un poco con el manejo de miniserie, porque una miniserie, y lo hemos platicado, cuando hablamos de formatos, este, televisivos, y lo platicamos en la entrega anterior, tiene ciertos juegos de duraciones, y sabes que, para eso debes de lograr plantear ciertos cierres, y uno lo nota, si tienen servicios de streaming, con publicidad, o sin publicidad, dependiendo del tipo de servicio de streaming, Prime, es una porquería, donde te meten los cortes de publicidad, y comerciales, en los momentos más incómodos, HBO, si lo tienes con publicidad, en Estados Unidos principalmente, por lo menos, te hacen un juego, aunque sabes que las series de HBO, son para que no tengan comerciales, entonces, también ahí se nota, un juego de sensibilidades, en los cortes, y los cliffhangers, al final de cada episodio, que es donde todos deberían de saber, y aquí es, la película, carece de esos cortes, así como que tú digas, al final de la hora uno, de la hora dos, porque son tres horas y cachito, y, pregunta Román, a ti, cómo se te hizo el cierre, que a mí se me hizo, de las cosas más, frustrantes, los últimos diez minutos, de esta primera parte, de una serie de películas, para mí fue lo más frustrante, pero tú, ¿cómo los viste? Definitivamente, la última secuencia, y que es prácticamente, un tráiler de la parte dos, es malísimo, y es malísimo, porque, a ver, lo que dices de la miniserie, sí tiene mucho, es importante, porque sí, o sea, en efecto, si lo quisiera ser miniserie, tendría que reeditarlo, también como cierta, no hay un manejo de cliffhanger, obvio, pero sí hay como una, por ejemplo, la secuencia inicial, donde es básicamente, el ataque de los apaches, a este pueblo, a mí, eso que tú dijiste, que no te gustó tanto el inicio, a mí es lo que más me gustó, porque a mí me generó una emoción, el personaje de Sienna Miller, y su hija, bajo la casa, escondidas, se me hizo bastante bueno, ese suspenso, ese sentido de peligro, y amenaza, entonces, yo tenía mucha curiosidad, de ver si Costner, iba a caer bajo estos clichés, de los indios malos, los hombres blancos buenos, la música, que es muy melodramática, y es muy como de película de papá, justamente iban por ahí, pero creo que también Kevin Costner, tiene un momento, en que estos apaches, que atacan el pueblo, básicamente uno de ellos, el líder, es como el hijo, del jefe apache, que básicamente, no estuvo de acuerdo, en lo que hicieron, me pareció interesante, porque yo pensaba, que iba a introducir, algún tipo de dilema, un dilema ético, hasta dentro de los mismos indios, y luego la película, se reinicia, se siente como un reboot, y entra Kevin Costner, que Kevin Costner, es la imagen de la película, en el póster, y tarda mucho en salir, toda la primera hora, está así, y dónde está Kevin Costner, dónde anda, quién es, de alguna manera, interpreta el estereotipo, de el extraño, que llega a un pueblo, y es un chingón. Espera, espera, estás diciendo, que Kevin Costner, aplicó un furiosa, porque recordemos, que el personaje, la actriz que hace furiosa, entra también, hasta el minuto 40, de la película de furiosa. Claro, pero al menos, tienes a la niña furiosa, tienes al personaje, aquí no tienes, no tienes ni mención de Costner, no sabemos, en qué momento, entra en la película, y es justamente parte, del error narrativo, que tiene la película, va introduciendo personajes, cada tanto tiempo, del cual no nos importan, en lo más mínimo, entonces, la película, va generando una tensión, que solita, con el mismo guión, va disipando, en cada momento, la tensión del personaje, del actor, que le hace de Begna, en Stranger Things, que aquí es, como prácticamente, típico villano, que es este, de mente caliente, y que dispara primero, y hace preguntas después, yo dije, bueno, los indios eran los malos, pero ya los indios, ya no salen, el actor, este es el malo, pero lo mata, perdón, spoiler alert, pero lo mata muy rápido, entonces, yo dije, ok, ya Kevin Costner, eliminó, la amenaza de los indios, eliminó, la amenaza de este personaje, ahora, ¿quiénes son los malos? Pues, los malos, son como los ecos, de los indios, que están por allá, pero nunca los vemos, entonces, la película, a cada rato, se pone el pie, y eso es lo que me pareció, muy frustrante, y al final, sí, no genera nada, es más, yo quiero ver la 2, simplemente por el morbo, pero, no quiero ver la 2, precisamente, por lo que le va a pasar, el personaje de Kevin Costner, del cual no me importó, en lo más mínimo, se me hizo hasta arbitrario, que se llevara a la muchacha, que era una prostituta, y al bebé, se tiene que llevar a la chica guapa, de la película, que es la prostituta, de buen corazón, porque es Kevin Costner, él no la quería llevar, ella dijo, llévame contigo, no, sí, porque él es el sheriff, que no es sheriff, es parte de los detalles, pero bueno, tal vez para cerrar un poquito, lo de Horizon, recordemos, y aquí también hay, algo que yo mencionaba previamente, es las finanzas de las películas, y las finanzas del cine, por morbo, o por cuestión, porque honestamente, son muy pocas las personas, que saben hacer análisis buenos, en México, yo creo que la persona, mejor capacitada, y que ha dado mejor seguimiento, es nuestro amigo Edgar Apanco, saludos, que sé que no nos ve, pero saludos de cualquier manera, este, y, de ahí en más, este, lo demás lo hacen, lo hacemos, me incluyo, de hecho teníamos un juego, que era el movie draft, donde apostábamos por películas, por divertimento, y de ahí en más, no hay un análisis, no hay un trasfondo, y nuevamente son métricas, que son dañinas, para la industria, nuevamente, a uno no le debe de importar, tanto si es muy cara la película, o muy barata la película, aunque curiosamente, hoy estamos hablando de eso, por análisis científico, desde luego, pero también la cuestión, que viene con todo esto, es de que hay películas, que recuperan su inversión, mucho tiempo después, y esto se vio afectado, por el streaming, y la reducción, o eliminación, incluso de ventanas de exhibición, en Estados Unidos, y tú eres, un gran defensor, de los formatos físicos, Román, perdón si ya te estoy dando, un adjetivo, pero, este, así es como se nota, porque, mejor que Guardián de la Bahía, lo prefiero, pero bueno, ok, pero precisamente, hay películas, como la del norteño, de Norman, que fue un fracaso, técnicamente, en taquilla, y gran película, no le puedes poner, ningún pero, como película per se, y la cuestión es de que, como que le perdonas defectos, porque viene de un estudio, más independiente, no viene de uno de los grandes estudios, pero la cuestión es que, recuperó dinero, e hizo ganancias, hasta que llegó a la venta, en video digital, entonces, regresando a Horizon, hay muchos que dicen, está yendo muy bien ahora, que llegó a los formatos digitales, para los que no fuimos, a la primera, a una función, allá en Austin Tech, desde luego, este, donde dicen, ves, está recuperando mucho dinero, a ver, una película, que supuestamente costó 100 millones, que recaudó alrededor de 17 millones, en su, en toda su corrida, en, en, en salas de cine, y me está diciendo, que porque generó aproximadamente, 70 mil dólares, en venta de video digital, está yendo muy bien, ahí son números simétricos, también que volvemos, que son muy engañosas, y ojalá, y a largo plazo, le vaya mejor, ahora bien, al punto que quería llegar, es que se anunció que, para la, el siguiente festival de Venecia, este, saludos a Pipe Flores, que sé que él sí nos ve, este, que va a estar dándonos su cobertura, desde allá, este, se va a presentar, el segundo capítulo de Horizon, An American Saga, y aparte, van a pasar los dos episodios, uno después del otro, porque parte del retraso, cancelación, que se hizo por parte de Warner, de que ya no iban a, básicamente, mandan a esconder un rato, la, la, la segunda parte de Horizon, es, porque queremos darle, la oportunidad al público, para que la vean en casa, y es así de, ok, o sea, no, eso es un eufemismo, para decir, no queremos en el siguiente proyecto, necesitamos por lo menos, que genere más ruido, y qué mejor manera de hacerlo, que, no sé si te acuerdas, de fórmula de película mexicana, de los noventas, y parte de los dos miles, Roman, como no tienes dinero, para promocionarte, y pelear contra videocine, la mandas a festivales, González Iñarritu, con Amores Perros, ya que genera ruido, en los festivales internacionales, Venecia, en este caso, para, para Kevin Costner, regresas, y ya tuvimos publicidad, porque no le vamos a invertir en publicidad, como va a ser con el siguiente caso de Coppola, que vamos a hablar más adelante, pero bueno, tú sí te lanzarías a ver, bien feliz, la segunda parte de Horizon, ¿verdad? Nos dijiste. Solo si me prometes otro road trip, a los Estados Unidos, que estuvo padre, a ver, dentro de todo lo que dices, algo que también me queda, este, como una duda, que tú me puedes contestar, porque has hecho mucho más, está el trabajo también, de análisis, para los programas, es, a ver, tenemos varias ventanas de exhibición, como sabemos, pues la que más reditúa, son las salas de cine, también ahora, pues el streaming, las rentas, el video on demand, pero también hay un sector, del cual rara vez se habla, y creo que es muy importante, que es el mercado, que le dicen insular, ¿no? En Estados Unidos. ¿Qué quiere decir este mercado? Es aquellas, por ejemplo, cuando la película está en aerolíneas, o en transportes, o en hoteles, y todo, y según yo, para el pago de los derechos, esas películas, pues también son ahí, varios milloncitos, ¿no? Pero nunca he sabido exactamente, qué porcentaje, tiene ese tipo de mercados. Depende, y mira, te puedo hablar, porque, vámonos a hablar, de un tiempo fabuloso, como fueron los ochentas, o los noventas, tienes la salida, el mejor caso, y hace poco, tú cumplías su aniversario, fue la película, The Batman, de Tim Burton, fue tremendo éxito, taquillero, la película la lanzabas al formato casero, hasta seis meses después, una cinta que se estrenaba, por ejemplo, para verano, era hasta Acción de Gracias, que iba a salir, para que en Acción de Gracias, empezara la gente a comprar los VHs, y para Navidad, fuera el regalo obligatorio, de cualquier ñoño, tener este, en este caso, esa película, estamos hablando de algo, que durante la pandemia, se redujo, hasta el caso, de que Universal, llegó a manejarte, ventanas de 17 días, o de 19 días, no me acuerdo muy bien, o sea, dos semanas, casi tres semanas, en las cuales películas, como la de Trolls, les fue muy bien, pero era pandemia, y eso, ayudó a mal acostumbrar al consumidor, a que ya no, buscara cuestiones, como los formatos físicos, como no estás viajando, tal vez no podías acudir, a ver una película, en un vuelo, por ejemplo, por lo cual se redujo, la inversión que se daba, en estos casos, que aparte, tú las compras paqueteadas, o sea, es como, tengo el paquete de, no sé, de Diamond Films, o tengo el paquete de películas, de Paramount, que lo hemos mencionado, y de esa manera, se emparejaba un poco, porque también así es como, antes se manejaba la distribución, de las películas, a nivel masivo, tú ibas por ejemplo, a un festival como Cannes, ibas a un festival, como Berlín, ibas a un festival, se me olvida el nombre, en China, es otro que son de los, los tres más importantes, a nivel mundial, Sundance les copió la fórmula, después, pero tú vas a comprar, las películas que vas a distribuir, y de ahí nuestro amigo, Odín Rocha, nos puede platicar, de casos como lo que pasó, con cintas de, como la de los indestructibles, y es, si te interesa esta película, tú tienes que comprarme, el paquete, vas a tener, la película Ancla, que te va a generar mucho dinero, para que la distribuyas en México, este, pero me vas a tener que comprar, otras dos, que no sabemos si van a pegar, y otras cuantas, que no van a, sabemos que van a ser un fracaso, se distribuía, para hacer más películas, tal vez con menos calidad, pero con eso, tú balanceabas un poco, la cantidad de ingresos, lo mismo pasa, con lo que tú mencionabas, de compras los paquetes, para tener dentro de los servicios, y una cosa, que se modificó, y esto es una nota, que estaba leyendo esta semana, súper interesante, películas, que ya no estaban, este, en cartelera regular, las tienes con un relanzamiento, que eso se hacía antes, cuando tenías las funciones, de permanencia voluntaria, el estreno, luego tenías una película, este, de, que comprabas por compromiso, que distribuías por compromiso, y películas, como el planeta de los simios, la más reciente, como la pusieron a la par, de la de Deadpool, porque recordemos, que las dos son distribuidas, por Disney, y las dos son propiedad, de la Fox, bueno, de lo que, de la Fox, escribida por Disney, resulta que el planeta de los simios, subió en taquilla, y dices, pero esa cosa, ¿por qué? porque en los autocinemas, te las ponían como programa doble, y de ahí recuperas, un poco más de dinero, porque no tienes que pagar tanto, a la persona, que le está, reexhibiendo, perdón, ellos no toman tanta comisión, y ahí tú puedes recuperar más, creo que di una explicación, sin responder exactamente a tu pregunta, pero si son distintas ventanas, y como se han reducido, y se han acortado, por eso de repente, es la cosa de que, si no recuperas el dinero en taquilla, es un fracaso, no, pero también la cuestión es que, un estudio, y ahí está nuevamente, el caso de Paramount, y de Warner, en este momento, no puedes depender tanto, de que tu película, va a recuperar dinero en tres años, si tal vez no sabes, si no vas a tener un estudio, en tres años, ese es desafortunadamente, el panorama, en el que nos encontramos, en la actualidad, ya las, los grandes estudios, este, se están fusionando, ¿no? y vemos también, toda la problemática, justo es el problema del streaming, y también la pregunta, de que si a Horizon, bueno, no le fue bien en taquilla, pero, ¿le irá bien en streaming? Yo creo que, puede que sí, sé que la película, ahorita está a la renta, nada más, todavía no ha caído, a Max, donde quiero pensar, que va a estar, ahí en, en algunas semanas, si no es que en algunos días, me parece como difícil, es obvio, que la audiencia, o el mercado, que quiere, este, atrapar, Kevin Costner, es un mercado, ya mayor, si hablamos de los cuadrantes, como platicamos, en el primer episodio, obviamente, es una película, para mayores de 25 años, claro, es una película, de papás, y abuelitos, pero yo creo, otra vez de nuevo, si la intención, de Kevin Costner, era hacer, una gran épica, o no, así tu, tu epopeya, sobre la creación, de americana, el oeste, y lo demás, yo siento, que se hubiera ido, por una opción, ya sea mucho más modesta, en cuanto a términos, de presupuesto, o, hacerla mucho más, este, concentrada, en un personaje, y no hacerla, tan dispersa, yo sinceramente, creo que el éxito, de Yellowstone, le ha brindado, mucha libertad, a Kevin Costner, desafortunadamente, y aquí, me puedes rápidamente, para no, este, tomar demasiado tiempo, podan explicarnos, ya lo has hecho, tú tienes un podcast, hablando de Yellowstone, ¿qué fue exactamente, lo que pasó, tuvo que ver Horizon, con el despido, de Kevin Costner, en Yellowstone, o no? La cuestión, es que nadie despidió, a Kevin Costner, ¿o sea el solito renunció? No, tampoco renunció, entonces, ¿qué pasó? Ah, para eso tienen que escuchar, el mejor podcast, de Yellowstone, este, una de vaqueros, el podcast de Yellowstone, aquí abajo, este, concretamente, fue falla de coordinación, con las fechas, había voluntad, por todas las partes, Kevin Costner, quería hacer este proyecto, y después, nos llegó una pandemia, ¿qué pasa con la pandemia? Se pausan las producciones, por cuestiones de salud, por lo menos, durante un año, año y medio, aproximadamente, las pocas producciones, que siguieron, llevándose a cabo, fueron carísimas, misión imposible, por todos los protocolos, de seguridad, precisamente, tuvieron que confrontar eso, si no tenías presupuestos, o bolsillos, este, llenos de dinero, mejor pausabas las producciones, corte a, vemos que se puede empezar a trabajar, y tenemos huelgas de guionistas, y huelgas de actores, por lo cual, agrégale, fue casi otro año, donde de hecho, la mejor cobertura, la tuvimos también aquí, en Churros y Palomitas, y en Twitter, válgame la expresión, con el mega hilo, y la cuestión es que, con eso tuviste casi, dos años, si no es que tres años, en los cuales, pues Kevin Costner dijo, ¿sabes qué? me estoy quedando viejo, ¿cuándo voy a hacer mi película, mi sueño de hacer la saga de Horizon? y cuando finalmente, se puede empezar a filmar, quiere, tomar un tiempo, y decir, ¿sabes qué? ¿cómo vamos con Yellowstone? a mí me gusta trabajar acá, sí tuve unos piques, con el motociclista ese, pero pues, duelos de ego, pasan en todos lados, la cuestión es que, le dicen, no puedes comprometerte, a hacer otro proyecto, porque estamos próximos a filmar, perfecto, ya tienen los guiones, para empezarlos a ver, uy, es que, Sheridan, y es parte de la culpa, que tuvo este, Paramount, Sheridan está haciendo un montón de spin-offs, de Yellowstone, o sea, tenemos uno buenísimo, con Helen Mirren, por ejemplo, este, y con Harrison Ford, entonces, deja que termine ese proyecto, y regresa, oye, pero va a ser, Project Lion, es que, no, buenísimo, no, Sheridan tiene que supervisar todo, oye, y Sheridan tiene que supervisar, como otras siete series, este, aparte que están haciendo para Paramount, este, algunas más exitosas que otras, se fue retrasando tanto, que al punto de que no había guiones, precisamente para Yellowstone, que era la, ojo, que también, una de las cuestiones por las cuales, no se enfocaban en Yellowstone, la serie principal, es que los derechos de streaming, para distribución en Estados Unidos, adivina quién los tenía, Román, los derechos de streaming, no los tenía Paramount, no, estaban en Universal, con Peacock, otra de las grandes decisiones, de Paramount, ahí tengo un episodio, donde detallo todo eso, pero tu serie, y con, es, mira, si hubiera pasado eso, y los derechos de Star Trek, hubieran estado con, no sé, con Netflix, o sea, ya, cierren ese estudio, honestamente, distribuyeron todo, porque necesitaban dinero, pero no tenías tu serie, tu serie más exitosa, y por eso, se decidieron enfocar, en hacer nuevas series, de las cuales, tú, si tienes los derechos, para tu propia plataforma, para tratar de sacar, tu, 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 tu plataforma, con todos estos éxitos, para no hacer todavía el cuento más largo, porque como me conocen, puede durar horas, porque me fascinan estos temas, básicamente, los tiempos, no, no, no se dieron, para cuando Sheridan, finalmente, iba a poder empezar a escribir todo esto, Costner dijo, wey, ya llevo cuatro años sin trabajar, perdón, yo ya me voy a ir para allá, muy feliz, y uno de los rumores, en los cuales Kevin Corners, les dijo, sabes que, solo para filmar, la segunda parte, de la quinta temporada, de Yellowstone, tienen una semana, fue de, a ver, espérame, 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 solo una semana, para grabar los episodios, que nos faltan, ahí hubo mala comunicación, por gente, ahí sí, por gente insidiosa, que querían, no sé si cancelar el proyecto, y cerrarlo, porque también ya estaba volviéndose más caro, aunque era tu, tu, tu gran hit, aunado con un poco de, pleitos de egos, que sabemos que es normal, pero la cuestión es que Kevin Costner dijo, no, sí, tienes una semana, me voy a filmar tres, cuatro meses, regreso otra semana, me voy a filmar otros cuatro meses, regreso otra semana, no hay bronca, podemos grabar, este, toda la temporada sin bronca, o sea, me vas a tener, voy a inventar, seis semanas, para que filmemos los últimos episodios, pero tengo que hacer mi película, entonces, simple y sencillamente, los astros no se conjuntaron, creo que ahora sí respondí tu pregunta, ¿verdad? Sí, ya, y, y me parece a mí, sí, de hecho, para nosotros, que pues, estamos como consumidores, viendo todo el panorama, es confuso, ahora para alguien, como un espectador casual, pues me imagino que debe ser, diez veces más confuso, yo mismo luego me confundo, porque ciertos productos, de ciertas plataformas, aparecen en otras, el caso de Batman, la nueva serie animada, que va a salir, en Prime Video, por qué no está en Max, por qué la serie animada, original está en, en Warner, en Max, y todo es dinero, pero, pero me sorprende, y eso también habla de manejos, de ejecutivos, ahí de cada uno, y pues bueno, ese es otro tema, que podemos resolver, quién mató, este, las franquicias, que curiosamente, va relacionado con lo que mencionábamos, porque las ventanas de exhibición, en vez de irte a un formato, porque por ejemplo, Sony ya no va a vender DVDs, ya no hay venta de, es que actualmente, la venta en formato físico, era, los ingresos eran un 75%, no, un 65% provenían, de las ventas de DVDs, a la fecha, y el resto era de ventas de Blu-rays, entonces los DVDs, se seguían vendiendo muchísimo, como ya no existen, esos formatos físicos, como ventanas de exhibición, y fuera de Walmart, prácticamente, todas las tiendas, o sea, Best Buy, Target, ya no te lo venden en Estados Unidos, ya prácticamente, nadie te vende, formatos físicos, de manera, masiva, que tú puedas acceder, fácilmente a ellos, esa ventana de exhibición, está en el streaming, en el cual, yo tengo mis productos, en mi canal, porque mis, jamás vas a ver, Game of Thrones, en Netflix, pero en Netflix, vas a poder ver, Sex and the City, entonces, ese es el nuevo formato, de ventanas de exhibición, que aquí, ojo, también quiero poner un paréntesis, yo sí soy el, Mister Medios Físicos, esa cuestión, de la nota, donde Sony, supuestamente, iba a dejar de producir, medios físicos, fue totalmente exagerado, la gente no sabe leer, y realmente, iba a dejar de producir, muchos de los discos, grabables, es decir, los formatos, donde se graban las películas, pero no quiere decir, que se estuviera saliendo, el juego, de los Blu-rays, de hecho, Sony, tiene ahorita, como una alianza, creo que con Disney, donde ellos mismos, van a producir, los, las películas de Disney, en medios físicos, o sea, todavía, el mercado de los Blu-rays, y 4K, todavía no se ha muerto, señores, por más que quieran sacar notas, donde, no, es que ya se murió, ya se murió, no se va a morir nunca, es, es, el negocio de los viniles, para la música, lo que ustedes quieran, pero todavía existe, un nicho, y todavía estamos ahí, y no lo vamos a dejar morir. Gracias por la corrección, Román, y si es cierto, se dejó, una cosa, si es un hecho, Sony va a dejar de vender, discos grabables, al consumidor, los que tú vas al Office Depot, y te compras, que me da pena, porque tenía mi quemador, y para los respaldos, lo ideal es tenerlo, discos, era mucho más barato, pero no para quienes van a seguir, este, fabricando, material de distribución, como bien mencionas, para el formato casero. Después de esa, muy pertinente aclaración, creo que, ya vamos a hablar, y ya con esto, vamos a terminar la última sección, ¿qué onda con el tío, este, Coppola? ¿Qué onda con él? Híjole, el tío Coppola, vamos a evitar escándalos, este, absurdos, sobre si, él le gusta, manosear, y dar besitos, a las mujeres, en el rodaje, y demás, por ahí hay un video, que pueden ver, y sacar sus propias conclusiones, Coppola, el tío Coppola, pues, todo el mundo lo conoce, ¿no? Lo ubica como el director, de grandes películas, como el padrino, como Apocalypse Now, el padrino 2, el padrino 3, ¿por qué el señor Coppola, se dedicó, a ser el padrino 2, y específicamente, el padrino 3? Porque el señor, ya se ha ido múltiples veces, a la bancarrota, haciendo proyectos, como caprichos, ¿qué pasa con la historia, de Apocalypse Now? Literalmente, se muda, con su esposa, y sus hijos, filma una película, que creo que no tiene, ni siquiera un guión terminado, el tipo medio, se vuelve loco, son meses, y meses, y meses de rodaje, seis meses, que todavía, ni siquiera tiene una fecha de entrega, para la película, porque no estaba conforme, con un corte, y pues bueno, la película tuvo éxito, pero desafortunadamente, él dice, voy a crear mi propio estudio, ya no me voy a ir a la selva, no me voy a ir a estos lugares, porque todo lo voy a filmar, en interiores, y eso es cuando, arranca creo que Sobetrop, ¿no? Que es este estudio de Coppola. Las películas de Sobetrop, es fracaso, tras fracaso, y el señor, para pagar las deudas, pues tiene que hacer, el padrino tres, básicamente, el estudio le dijo, Coppola, ¿cuánto quieres, para que hacer la tres? Pues bueno, tengo yo un chingo de deudas, pues hay que hacer la tres, solamente por eso, Coppola tiene una carrera, bastante extensa, donde hace películas, como proyectos personales, y películas para estudio, que ni siquiera parecen, de la autoría de Coppola, alguien vio Jack, ¿te acuerdas de Jack, con Robin Williams? Esa película noventera, donde es un niño, atrapado en el cuerpo, de un hombre, bueno, crecía muy rápido, no es que estuviera atrapado, en el cuerpo, su maestra, es este, Fran Drescher, su vecina, es Jennifer Lopez, una película horrible, pero es una película, de Francis Ford Coppola, para Touchstone, ¿se acuerdan cuando hablamos, de Touchstone? y creo que el señor Coppola, que lleva años, literalmente décadas, hablando de este proyecto, de Megalópolis, donde creo que casi nadie, le entiende, qué demonios quiere hacer, con ella, y creo que después de verla, tampoco entendieron, pues es una película, que francamente, ningún estudio quiso hacer, porque tiene, cero valor comercial, de hecho estuve siguiendo, yo la película, en su estreno en Cannes, y le costó trabajo, encontrar una distribuidora, ¿quién la acabó distribuyendo? ¿fue Neon? ¿o quién fue Dan? en Estados Unidos, en Estados Unidos, espérame, ¿fue Neon? no, según yo, perdón, no tengo el dato, lo que sí me acuerdo, es que IMAX, le prometió, distribución precisamente, el formato IMAX, siempre y cuando, consiguiera quien la distribuyera, o sea, fue así, ¿sabes qué pasó ahí? no consiguió, y él de su bolsa, está pagando la distribución, en IMAX, en salas de IMAX, o sea, él está pagando eso, y él además, va a pagar la publicidad, porque nadie, le quiere pagar la publicidad, agrégale otros, 10, 20 millones de dólares, ¿verdad? ¿cuánto te gusta que hagan taquillas, en Estados Unidos, esa película? menos, de lo que cuesta un comercial, de Martin Scorsese, mira, yo, yo soy el eterno optimista, aquí voy a poner un, un número, me lo voy a inventar, 20 millones de dólares, y yo sé, que es hasta optimista, ¿eh? yo me iba a ir por los 17, algo por el estilo, me parece realista, va a depender de dos factores, porque también, hay una enorme bronca, que pasó con Horizon, y sabemos, tenemos amigos, por ejemplo, como Jaime, que son más especializados, en el manejo de distribución, porque de repente, tenemos al clásico ñoño, que se queja en redes sociales, de por qué, si se estrenó en Estados Unidos, no la tengo en México, al mismo tiempo, y tengo derecho, y la voy a descargar en pirata, y cuikiri, cuikiri, porque yo consumidor, no, no, a ver, esto tiene que ser negocio, es otra de las reglas de Hollywood, este, y la cuestión es de que, gran parte del financiamiento, para una película, se debe, por la adquisición, de los derechos, de distribución internacional, si Horizon, hubiera tenido un estreno, simultáneo, en México, no voy a hablar de otros mercados, en México, nada más, no digo que, hubiera salvado la película, pero, si digo que le hubieran caído, por lo menos otros, 300 mil dólares, tal vez, este, dependiendo, en toda su corrida, no en un fin de semana, ni de chiste, porque aparte, imagínate que la lanzas, al mismo tiempo, que Deadpool y Wolverine, es que también es eso, la estás estrenando, en el verano, es una película, para noviembre, exacto, es como para otras fechas, y rapidísimo, estaba revisando, la cantidad de películas, que Southrop, este, ha hecho, son un montón, eh, o sea, no es, o sea, le produjo a este, y hay un, un compartido muy padre, entre George Lucas, y, y este, Francis Ford Coppola, porque Lucas, es el soñador, pero es el conservador, y le faltaban los huevos, que tiene Coppola, honestamente, que es el, el desquiciado, tú me ilustraste, con ejemplos muy buenos, ahorita, en el cual, se lanza a ser, una de las mejores películas, de la historia, sin tener un guión terminado, y, aparte, es curioso, porque, dentro del uso de juguetes, George Lucas, se clavó mucho, recordemos, cuando hizo las precuelas, de Star Wars, que sí, ese era el futuro, pero no con la tecnología, que tenía en ese momento, al filmar en digital, y curiosamente, quien, y por eso, me muero de ganas, por ver precisamente, la de Megalópolis, porque, también, Coppola, y perdón, si estoy pasando mucho, pero es que sí me emociona, usó The Volume, una de las herramientas más caras, más sobrevaloradas, peor usadas, por incluso, quienes, quienes la, 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 la favorecen, en México, precisamente, en Churubuscus, hay prácticamente, tenemos nuestro propio volume, este, y platico con amigos, que graban comerciales allá, y es de, güey, el director no tiene, ni maldita idea, de lo que quiere hacer aquí, es de, porque no saben hacer preproducción, y no son Coppola, porque a Coppola, sí le puedes perdonar, esas cuestiones, y me emociona ver, lo que puede hacer alguien, ¿cuántos años tiene Coppola? Está ochenteando, ¿no? Sí. Alguien, tan viejo, que siempre ha sido tan innovador, con el uso de recursos, y que utilice estas herramientas, para que le ponga, cachetadas a, a la nueva escuela, para que vea, cómo se utiliza, y bueno, ya dije una de las razones, por las cuales me muero de ganas, aunque probablemente sea un fracaso, pero si es un fracaso, creo que por lo menos, va a ser un fracaso interesante. Ahorita que hiciste la comparación, entre Coppola y Lucas, pensé en el meme de Chims, el perro, el perrote gigante así, y el perrito así, como de llorando, de que Coppola, es que nadie le gustaron las precuelas, ya no quiero hacer cine, ¿no? Y Coppola, no importa que tenga fracaso tras fracaso, yo voy a seguir haciendo películas, entonces, es bien, es que es bien interesante, porque pues, son estos directores, y pues el caso de George Miller, también un gran cineasta, que también está en 80 años, creo que tiene, y nos está enseñando, dando lecciones maestras, de cómo hacer secuencias de acción, ¿no? Ahorita que está en digital, Furiosa, están sacando en YouTube, los detrás de cámaras, y la secuencia, en el War Rig, en la carretera, que qué maestría, o sea, una secuencia de 15 minutos, que tardaron seis meses en rodar, o sea, nada más, imagínate la producción de una secuencia de 15 minutos, tan compleja, o sea, me parece increíble, tristemente Furiosa, pues le fue mal, lo hemos dicho, y lo volveremos a decir, es una tristeza, o sea, a mí se me hace un crimen, contra la humanidad, que esa película le ha ido tan mal, pero, es que aquí lo interesante, de ver esta película de Megalópolis, también es, yo tengo una fascinación, con los autores, que totalmente, ignoran, las reglas del juego, así, no sé, quiero pensar en, obviamente, Coppola no es ningún Tommy Wiseau, pero pues como Tommy Wiseau, con The Room, hice una película, donde, el güey tenía, básicamente, un uso del lenguaje cinematográfico nulo, él quería hacer un melodrama, al estilo de James Dean, de esos melodramas de los 50's, donde la gente saliera llorando, y la película fue una comedia involuntaria, finalmente, pero creo que Coppola, lo que quiere hacer, es una película también, que sea como una, una especie de, pues de condensación, condensación de todos los temas, que a él le fascinan, creo que también Coppola ha dicho, que es muy lector, que es su, como dice la expresión, entre la chaviza, su imperio romano, y literalmente, Megalópolis habla, como de un supuesto imperio romano, entonces, qué interesante se me hace eso, ver un fracaso tan grande, porque creo que va a ser un fracaso, y quitando de fuera, el hecho de que va a ser un fracaso taquillero, creo que también va a ser un fracaso creativo, porque lo que ha salido, las críticas que yo he leído, no hay que confiar siempre en las críticas, yo lo entiendo, pero creo que es muy difícil, defender la película ante sus excesos, ya cuando la veamos en IMAX, no sé si, a ver, hagamos esto Dan, tú que estás en la bonita ciudad de México, si, si llegase por accidente, a llegar, esta película, a un IMAX, en tu ciudad, pagarías por verla en ese formato? Compro la fila entera, si nadie va a ver la película, compro los, no sé, 30 boletos me vale, ahí está el dinero, tío Coppola, haga más, y te invito a ti y a todos los de documenta, así casi casi, es más, es más, y lo voy a hacer, y esto está grabado, para que después no me digan, oye, tú lo dijiste, no, 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 es más, si se estrena en Ciudad de México, me lanzo para allá, y aparte, te pago una botella del señor Coppola, un vinito del señor Coppola, y yo, el Final Cut a mí me encanta, lo he probado en dos ocasiones, y uy, ¿a cuánto está en dos mil baros? No, estaba como en mil pesos, en restaurante, mil pesos, o sea, la puedes encontrar más barato, pero gracias, porque esa es una excelente transición, que sería mejor si no hubiera indicado yo, que es una transición, este, porque si esa película es un fracaso, o no es un fracaso, también es irrelevante, si algo aprendimos aquí, además de las lecciones del cine, es que, Francis Ford Coppola, hizo su negocio, ha tenido altibajos, ha tenido una de las carreras, más impresionantes, en la historia del cine, ha hecho algunas de las mejores películas, de la historia del cine, es, si hay un, como dicen los gringos, el Monte Rochmore, de los cineastas, que han trascendido, desde luego, que su cara, tiene que estar ahí, o sea, es indiscutible, pero también recordemos, que él, sí se está pagando la película, tenía sus viñedos, y precisamente, él vendió parte, de Sonoma County, porque no vendió todo, a este, Delicato Family Wines, para los que no sepan, y los que beban mucho, y me quieran corregir, podrán hacerlo, mándenme una botella de vino también, para cuando me manden las correcciones, Delicato Family Wines, básicamente, es una marca, de esas genéricas, este, baratonas, de vino de caja, que tú encuentras precisamente, en el, la horrera, o en el Soriana, la cuestión es que, la marca de Francesa Scorsese, es una de las marcas, más exclusivas, así como, viñedo personal, más la alcurnia del director, y pues resulta, que se las vendió a ellos, la cifra, no la he encontrado exactamente, he tenido fuentes, muy dispares, por ejemplo, hablaba yo de Sony, de Sony Bonch, hace rato, y en uno de sus programas, hablaba de que fueron, casi mil millones de dólares, lo que recibió de dinero, un billoncito, o sea, pobre no se va a quedar, y gastó 100 millones de dólares, en la filmación de la película, más promoción, más distribución, son, ponle 200 millones de dólares, pobre no se queda, este, y, la cifra más baja, dice que la vendió, en 500 millones de dólares, y él todavía sigue, con parte de, de, sus, viñedos, entonces es, pobre no se queda, ojalá y nuevamente, son deseos, pero algo que el mismo Coppola decía es, para cuando yo lancé Apocalipsis ahora, para cuando yo lancé, varias de mis películas, este, les ha ido mal, la crítica no las quiere, y el tiempo ha logrado comprobar, tal vez no al nivel de James Cameron, de que nunca apuestes en contra de James Cameron, pero, nunca apuestes en contra del ingenio, y de la capacidad que tiene como director, Coppola, y bueno, hasta que la veamos, como si podemos hablar con información, de primera mano, en el caso de Horizon, este, vamos a saber, si es un gran fracaso, que va a trascender, porque, y hay dos ejemplos que yo citaba, lo que pasó con las, en su momento, con las hermanas Wachowski, con Claude Atlas, amo la película, y es una película súper fallida, pero es un experimento, que qué padre que existe, y el último punto es, otro de los directores, este, que curiosamente también, porque son muy pocos, y muy raros, los que se atreven a, a salirse de, de formatos convencionales, Gaspar Noé, que también, no soy fan de su cine, pero soy fan de ver sus películas, porque es otro que, a través de distintas herramientas, busca reinventar, y forzar los límites del cine. Totalmente, yo tampoco soy fan, pero, tengo que decirlo, su última película, me gustó muchísimo, o sea, es de esos casos, donde digo, qué bonito es ver, un director, que también sale, de su zona de confort, me refiero a la película, de Vortex, me parece que Vortex, nunca estrenó en México, igual por ahí, si alguien está escuchando esto, me corrige, pero tiene como protagonista, a un director del cine clásico también, el señor Dario Argento, el director de Suspiria, y qué película tan interesante, porque tiene una, una especie de gimmick visual, no es nada sorpresivo, si les gusta el cine de Gaspar Noé, donde la pantalla está dividida, prácticamente toda la película, mostrando la perspectiva de una pareja, que habita en un departamento, y es una película, que finalmente se convierte, en una película de Gaspar Noé, en los últimos momentos, si saben a lo que me refiero, pues sabrán, que generalmente, él hace películas, bastante explícitas, sexosas, grotescas, pero qué chido que haya, que todavía te pueda sorprender un director, y yo tengo esperanza, de, sí, quizás, no la vamos a poder dar el calificativo, de una buena película, porque tendrá todos los fallos del mundo, pero a ver, tiene un reparto muy bueno, tiene, este uso de efectos especiales, que a lo mejor, pues no van a ser los más innovadores del mundo, pero va a ser algo interesante, porque yo cuando vi el tráiler, de esta película de Megalópolis, me recordó un poquito, a la estética, como muy decadente, barroca, de su Drácula, de Bram Stoker, de los noventas, y, y eso es interesantísimo, o sea, yo prefiero ver, una de esas películas, que, con todo respeto, con la noticia, de los cuatro fantásticos, y de Marvel, y el Red Kong, que le van a hacer a Kang, para darle a Doctor Doom, la neta, perdón por el uso del lenguaje, pero qué hueva, perdón. Y fíjate, y ya antes de que pasemos, ahora sí a la conclusión, es interesante, porque hablando de directores, y directoras, y directores, que, que han ido, este, jugado, con lenguaje cinematográfico, la presa, el Drácula, de Bram Stoker, de Coppola, es bien interesante, como juega con las combinaciones, de planos, donde tienes, por ejemplo, alguien escribiendo, mientras pasa un tren, y otras siluetas, que las Wachowski, hicieron con Speed Racer, otro tremendo fracaso, que sin embargo, es la mejor película, basada en, en anime, en manga, en animación, que ha existido, y honestamente, es triste que estos fracasos geniales, pues no, no repercutan de manera económica, ya para terminar, Román, considerando que los estudios, están pasando por una etapa, como, pues, problemática, y curiosamente, esto sería para otro caso, tal vez se me acabo de ocurrir, otro programa, porque antes los estudios, tenían identidad, o sea, tú sabías que, los musicales, los ibas a tener, con la Metro Golden Major, sabías que las películas de terror, las ibas a tener, con Universal, sabías, estaban muy identificados, Disney, sabías que ibas a ver animación, y ahora Disney es todo, y es nada, ¿qué mató? ¿Quién mató la identidad de los estudios? Tal vez sea el próximo, el próximo episodio, pero la cuestión, ya tenemos al culpable, se acabó, gracias, no, el modelo, de que los directores, se financien, o busquen conseguir ellos, su, por otro lado, que no sea los estudios, porque su otro, fue básicamente, nadie me paga mis películas, yo voy a hacer, un esfuerzo máximo, para que esto sea sostenible, para generaciones de directores, independientes, y lleva más de 20 años, haciendo eso, pero es un modelo a seguir, ¿está ahí el futuro, de las nuevas voces, en el cine? Yo diría que no, sin embargo, creo que hay un caso, que, que pocos mencionan, porque, hace un cine muy de nicho, pero creó su propio estudio, y es este director, que se llama Tyler Perry, si lo ubicas, los de la Madea y todo, este señor, sabe exactamente, cómo tener control, de sus presupuestos, hace el tipo de contenido, porque conoce perfectamente, a sus audiencias, en este caso, audiencias afroamericanas, en Estados Unidos, yo no he visto, una película de Madea, por ejemplo, en cartelera mexicana, obviamente es muy local, pero si queremos hacer el futuro, que sea encabezado, por autores, tienen que ser autores, que también sean, como dicen en inglés, business savvy, que tengan ese conocimiento, del mercado y del nicho, y que demuestren, que si tienen la lana, pueden hacer sus proyectos, a mí me encanta eso, que pongan, que hagan sus propios proyectos, pero sí cabe destacar, que quizás esos públicos, como nosotros, los cinéfilos exquisitos, que van a ver a Coppola, porque recordamos, cuando éramos niños, y vimos el padrino, mil veces en Canal 5, y qué bonito, ya no existen, y hasta cineastas, como Spielberg, Spielberg, el que fue el padre, del blockbuster, con tiburón, y todas las películas, sus últimas películas, han sido fracasos, rotundos, West Side Story, fue un fracaso, ok, se estrenó en pandemia, esa es la excusa, The Fable Mans, también fue un fracaso, entonces, ya no jala, ya no atrapa, un director de cine, por su nombre, al final, lo que la gente quiere ver, son, pues, actores de moda, historias reconocibles, propiedades intelectuales, intelectuales, entonces, no lo sé, no lo sé, o sea, quizás, a lo mejor, este tipo de cine, solo es para nosotros, los ñoños, nada más, pero me gustaría verlo, más seguido, con presupuestos, más controlados, esa es mi conclusión. Y yo creo que, curiosamente, ahí vamos a coincidir, y la respuesta es, ¿para quién mató, a los grandes presupuestos, para los grandes directores? es, pues, básicamente, el mal manejo de chequera, este, no porque tengas un gran presupuesto, significa que vas a hacer una gran película, Martin Scorsese, mucho de su mejor cine, lo hizo en sus inicios, obviamente, ha crecido como director, denle todo el dinero, que ese señor se los pida, sin embargo, presupuestos más limitados, ayudan a que la creatividad florezca, y precisamente de esa manera, es que estos directores, pueden ir siempre forzándose, por sacar productos más interesantes, el mismo Coppola, yo creo que es un gran ejemplo de eso. Aunque todos queremos ver Gladiador 2, que costó creo que 250 millones, pero bueno. Nota que tal les podríamos mencionar, Ridley Scott, también es un caso fascinante, aparte, y aparte prolífico, no me fascinan todas sus películas, la mitad es mala, la mitad es buena, pero otro de los que deberían de estar así, en su cabeza tallada, en un monte de los grandes cineastas, y curiosamente, él es mucho mejor manejando presupuestos, en Napoleón tal vez no tanto, pero qué tal en el último duelo. Sí, pero otro fracaso tristísimo, ¿no? Esa película, pero tengo fe que Gladiador 2 va a ser un hit, no sé por qué lo presiento, pero creo que se le va a quitar la mala racha a Ridley Scott. Bueno, y con eso terminamos, Roman, a ti si te quieren encontrar, ¿dónde te encuentran? De preferencia físico, tal vez en alguna muestra, o festival. En físico me encuentran acá en Querétaro, en la ciudad, documenta, vamos a estar del 7 al 11 en la ciudad, también va a estar en nuestro Cine MX, la plataforma del IMSCINE, me pueden encontrar cualquier referencia de medios físicos, coleccionistas, me pueden platicar en la gran X o Twitter, como marcador 00, ahí me encuentran, o también en Instagram, de repente publicando historias medio bobas, pero ahí ando. Y bueno, yo fui Dan Campos, quien estuvo grabando este episodio, cualquier falla probablemente de edición, problemas de audio, eso me pueden culpar a mí directamente, y como estamos promocionando los formatos físicos, de hecho, por eso fue la pauta, a mí me encuentran grabando, vamos a estar grabando en aproximadamente 15 días, en una locación muy padre, donde vamos a hablar de recomendaciones de películas religiosas, Dios santo, para persignarse, pero vamos a grabar en una capilla barroca, padrísima acá en la Ciudad de México, por la zona de San Ángel, y ya les di demasiada información, porque tal vez, podrían encontrarnos por allá y vernos, va a estar sensacional. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando con las transmisiones, con los comentarios, recuerden que, si tienen sugerencias mentadas, aquí en los comentarios, precisamente en YouTube, nos los pueden dejar mientras se hace la transmisión, estamos en formato en video, en audio desde luego también, y recuerden que también si les gustó esto, pueden apoyarnos directamente en Patreon, y van a ver los nombres de todos los que nos apoyan a continuación. Gracias Román, gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.